de la zona norte de Madrid, hablando de una entidad y un vecino de Tres Cantos que han sido reconocidos recientemente en los premios Cruz Roja 2024. Las condecoraciones de Cruz Roja distinguen a personas u organizaciones que han conseguido con su trayectoria tener un gran impacto social y por ello el Centro San Camilo de Tres Cantos ha recibido la medalla de oro de Cruz Roja por su enfoque humanitario hacia las personas vulnerables. Es un importante premio que por cierto recibieron de manos de su majestad la reina Leticia. Y en la misma sesión también hubo otro ticantino que recibió otro premio, Fernando Valladares. Es un reconocido profesor de investigación en biogeografía y cambióloga global que recogió su galardón otorgado por su destacada contribución al campo científico. Hablamos ahora de Colmenar Viejo ya que la antorcha olímpica recorrió las calles de este municipio ayer a cinco días de iniciar los juegos que son los juegos escolares del municipio. Este emblemático símbolo pasó por los centros escolares de educación primaria del municipio. En el recorrido por cierto participaron varios talleres olímpicos que varios atletas olímpicos, mejor dicho, que viven en Colmenar Viejo. Es el caso, por ejemplo, del nadador Aitor Martínez Zorlí, la atleta mediofundista portuguesa Carla Sacramento o la arquera paralímpica colmenareña Liliana Oliveros. Y vamos ahora al GTE ya que este martes ha comenzado la operación asfalto de Algete con una inversión de unos 270.000 euros. El consistorio señala que las calles en peor estado y que por ello necesitan una intervención más urgente son las de la urbanización Santo Domingo y el polígono industrial El Nogal. Carlos Pérez es concejal de urbanismo de Algete. Ahora vamos a ejecutar el plan municipal de asfaltado que supondrá que se asfalten las calles en peor estado, concretamente situadas en la urbanización Santo Domingo y en el polígono industrial El Nogal. Los trabajos durarán aproximadamente dos semanas. En la preparación del concurso se han modificado las bases para procurar que haya más competencia, lo cual ha supuesto que se presenten muchas más empresas al concurso y se consigan mayores bajas, lo cual ha supuesto un gran ahorro para las arcas municipales. Por otro lado, el consistorio también ha añadido que la empresa adjudicataria del contrato ha hecho una bajada del 37% con respecto al precio de licitación, lo que supone un ahorro de 160.000 euros para las arcas públicas. Y vamos ahora a Miraflores de la Sierra, ya que calienta motores para la carrera de la mujer. Se celebrará este próximo sábado 18 de mayo en su firme apoyo por el fomento del deporte. El consistorio mirafloreño convoca esta tercera edición, donde por cierto se va a recordar dinero para la Asociación Española contra el Cáncer. Y no solamente habrá esta competición que tendrá lugar en horario de tarde, sino que durante todo el día también habrá otras propuestas deportivas, por ejemplo, una masterclass a la que podrán sumarse tanto adolescentes como adultos. También habrá en esta jornada del sábado música, exactamente la actuación en directo de un concierto tributo a El Canto del Loco. Y hablando de deportes, hablamos ahora de San Sebastián de los Reyes porque va a celebrar la fiesta del deporte el próximo domingo 2 de junio con actividades abiertas, gratuitas y al aire libre. Va a ser en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal de Saboyal en horario de mañana. Y entre las opciones, rugby, clases de zumba, tenis, pádel, una gincana de fútbol, castillos hinchables, escalada, boxeo, fútbol sala, patinaje, parque multiaventuras, ajedrez y otras actividades físicas. En total 13 espacios con actividades gratuitas para todas las edades y también, por cierto, en ese recinto, en ese Complejo Deportivo Municipal de Saboyal terminará la carrera a Padís de la que les hemos comentado en últimos días, que ya se ha abierto la inscripción. También en San Sebastián de los Reyes tenemos que comentar que la plataforma de Sabiba ha recordado la necesidad de preservar el hábitat de los jabalíes. Desde la plataforma quieren recordar la necesidad de preservación de ese hábitat ante las noticias que están saliendo en últimos días de la aparición de jabalíes en zonas verdes de la urbanización, los arroyos de San Sebastián de los Reyes. Recuerdan que estos animales aparecen en estos lugares debido a la cercanía del Cerro del Baile o también de de Saboyal, que es un lugar donde tienen su hábitat natural. Iván Flores, de la plataforma de Sabiba, nos hablaba lo siguiente ayer sobre este tema. Y esto se debe, una de las varias razones, es porque estamos asistiendo desde hace varios años a un proceso de urbanización salvaje. Cada vez es más común que los proyectos urbanísticos se aproximan más a los entornos naturales cuando no se edifica directamente en ellos. Entonces, la vida animal, los desplazamientos de los animales en busca de alimento o a la hora de desarrollarse, pues si hemos ocupado su hábitat natural, sus entornos, su espacio, pues nos vamos a encontrar con situaciones como las que estamos viviendo en San Sebastián de los Reyes. Por cierto que esta plataforma de Sabiba de San Sebastián de los Reyes ha hecho un llamamiento a mantener limpias las zonas de merenderos de los arroyos y alrededores para evitar que estos animales se sientan atraídos por la posibilidad de encontrar comida. Se debe depositar los desperdicios y las basuras en una bolsa cerrada, asegurándose que acaba en el interior de las papeleras o de los contenedores. Y por otro lado también se reclama a los ciudadanos que si ven uno de estos animales en truenas verdes, pues no se les atosigue, se evite sobre todo acercarse a ellos porque son animales asustadizos que salen corriendo en cuanto encuentran un ruido. Y hablamos ahora del bógalo Cceda y Matalpino porque vuelve la feria de la cerveza artesana de Cerceda con ocho propuestas diferentes que además van a tener lugar este próximo fin de semana, el 18 y 19 de mayo, exactamente en Cerceda, con una amplia variedad disponible para degustación de cervezas artesanas, además de música en directo y todo ello en un entorno privilegiado. Participar en la ruta cervecera para entrar en el sorteo de magníficos lotes de cervezas artesanas también es otra de las propuestas, así como visitas a las fábricas de los productores cerveceros. Y terminamos con una noticia que nos llega de última hora, la Orquesta Sinfónica Villa de Colmenar Viejo acaba de anunciar que estrena sus alhajas sinfónicas este próximo sábado 18 de mayo a las ocho de la tarde en el Auditorio Villa de Colmenar. Se va a ofrecer una de las obras más queridas y escuchadas de la historia de la música, las cuatro estaciones de Vivaldi, contando con la notable participación de Simón García Jiménez como solista. Ha sido sustituto de Ara Malikian y también solista principal de su espectáculo sobre esta misma obra. Esta Orquesta Sinfónica Villa de Colmenar inaugurará con este concierto su ciclo alhajas sinfónicas, un ciclo de conciertos pensado para que la orquesta comparta con sus vecinos la experiencia de escuchar grandes obras del repertorio sinfónico de la mano de unos músicos de gran nivel.